¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Hoy tenemos acá la recién lanzada Nissan X-Trail con tecnología e-Power, un carro que en otros mercados se vende como eléctrico, acá Colombia llegó como un carro híbrido y vamos a conocerla porque la verdad la propuesta tecnológica es bastante grande. Empecemos a hablar por la parte estética, esta camioneta llegó totalmente nueva, esta es la cuarta generación y ahora vemos acá las luces que están divididas en dos secciones, en la parte alta tenemos las luces direccionales con la luz de ida y aquí en la parte baja tenemos las luces principales, más abajo en esta versión tendremos luces antinieblas, luces exploradoras y también tenemos todo el tema de los sensores tanto de proximidad como los radars acá en el emblema, este es uno de los primeros Nissan que llegan acá a Colombia con el emblema totalmente nuevo, acá abajo tenemos la cámara de visión frontal, la parrilla también cambió totalmente y acá tenemos la nueva identidad marca con el V-Motion un poco más disimulado, dejó de ser cromado ahora está en negro brillante. Yéndonos acá a la parte lateral tenemos esos rines en acabado y tono de 19 pulgadas para esta versión Elegance que es la versión tope de gama, si uno quiere identificar uno de los vehículos E-Power, acá lo vamos a poder hacer que tenemos emblemas en las puertas a ambos lados y también tenemos otro emblema ahí atrás. Los espejos son acabados en negro brillante, acá tenemos la segunda cámara de las cuatro que tenemos alrededor, la carrocería es bitono y en este color champaña la verdad es que se ve espectacular, diría yo que es el color más bonito que está para esta X-Trail acá en Colombia. Acá en la parte trasera tenemos estas nuevas luces que son en tecnología LED, la parte de los stops, direccionales y luz de reversa si son en tecnología tradicional, nuevo emblema de Nissan como ya les había dicho en la descripción X-Trail. Acá a la izquierda tenemos E-Force que quiere decir que este carro viene con tracción a las cuatro ruedas y es el segundo modelo de Nissan, de todos los Nissan prácticamente que tiene este tipo de tecnología y acá a la derecha tenemos el emblema E-Power que hace referencia nuevamente al tema de la mecánica eléctrica que es más híbrida. Bueno acá la parte más importante es saber realmente cómo funciona esta tecnología porque si ustedes han visto esta tecnología en mercados como México allá lo venden como un carro 100% eléctrico, acá la verdad es que no, si bien los motores eléctricos son los que impulsan tanto el eje delantero como el eje posterior, acá tenemos un motor térmico 1.5 litros 3 cilindros turbo que hace la función de generador, esto que quiere decir que aquí en Colombia este carro es matriculado como un carro híbrido y realmente funciona como un carro híbrido, este motor hace las veces de generador para ambos ejes y la batería es de 1.8 kilowatts hora, eso quiere decir que en modo eléctrico realmente tendremos que saber manejar el carro bien para poder aprovechar el máximo recorrido sin gastar gasolina. En total este conjunto tiene 205 caballos de fuerza y 330 Nm de torque acoplado a una caja de una sola velocidad porque pues los motores eléctricos son los que transmiten toda la potencia al piso, un detalle que pudo estar mejor es el tema de que todavía tenemos acá varilla pero bueno es lo que tenemos. Bueno acá en el interior lo primero es que tenemos este volante forrado en cuero que nuevamente tiene el nuevo emblema de Nissan, en esta versión veremos un tablero totalmente digital con una pantalla de 12 pulgadas que es configurable tanto en información pero no en colores, acá en el centro tenemos esta pantalla también de 12,3 pulgadas que viene con apple carplay y con android auto de manera inalámbrica y adicional a esto viene con navegación nativa lo cual está muy bien, el carplay también se ve muy bien en una buena forma, la distribución me gusta mucho porque la pantalla es bastante horizontal, acá tenemos accesos directos a los diferentes menú, acá muy bien por Nissan que mantiene todavía una perilla de volumen con botón, cámaras 360 que podemos activar acá desde este botón que si bien no tienen una resolución espectacular nos van a hacer de muchas ayudas en dado caso que lo lleguemos a necesitar. Acá más abajo tenemos todo el control de aire acondicionado que para esta versión elegance será de tres zonas, dos acá adelante, la tercera zona ahí atrás y también tenemos las sillas delanteras calefactables, hubiera estado muy bueno que también vinieran ventiladas pero bueno. Más abajo tenemos el botón de start stop del motor, puerto usb tipo C, puerto usb tipo A, entrada y salida de 12 voltios y más abajo tenemos un cargador inalámbrico para celulares que está bastante bien y acá en esta parte tenemos todos los controles del carro, lo primero es este botón ID que es cuando nosotros queramos que la camioneta vaya en 100% eléctrico, lo oprimimos acá y se va a activar dependiendo de las condiciones del terreno y también de la carga de la batería y acá a la derecha tenemos el botón y pedal que este botón hará que el carro se frene más de manera automática por decirlo así, prácticamente como el one pedal que veríamos en carros 100% eléctricos. Control de transmisión con el parking acá botón, control bastante simple, bastante sencillito, tradicional, freno de mano eléctrico, auto hold y acá tenemos 5 modos de manejo para que variará tanto tracción, dureza de la dirección y también qué tan nervioso es el tema del acelerador junto al control de descensos. Los portavasos son de un muy buen tamaño, son bastante profundos y acá abajo tenemos un pequeño espacio para poder dejar más objetos si lo llegáramos a necesitar. En la guantera central tenemos espacio, acá no tenemos puertos USB de ningún tipo pero es bastante profundo, está bastante bien. Esta versión Elegance vendrá con sillas totalmente eléctricas y la del piloto tendrá ajuste también en altura, lo cual está perfecto. Vamos ahora a verlo ahí atrás. El espacio acá en la segunda fila la verdad es bastante generoso, esta silla está en posición de manejo y yo tengo acá más de dos manos de espacio igual para cabeza estoy bastante bien y otro detalle es que es regulable en distancia y si queremos la podemos mandar bien adelante como es este caso o la podemos mandar lo más atrás posible que es en este caso donde tendremos mayor espacio y si llevamos personas ahí atrás porque tenemos tercera fila de asientos podemos echarlo un poco para adelante para que los de ahí no vayan tan incómodos. El tema del descansabrazos es algo peculiar porque si bien viene con dos portavasos y con un espacio para celular nos da acceso completo al tema del baúl y si queremos podemos alcanzar las cosas más fáciles pero si llevamos objetos no tan bien amarrados se pueden venir acá en alguna frenada de emergencia entonces es un detalle ahí bien curioso e interesante. En el centro tenemos salidas de aire acondicionado, la tercera zona con su regulación propia, puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A. Si me siento acá en esta parte el túnel de transmisión la verdad es bastante bajo, si es un poco más elevado pero yo no voy tan incómodo y en cuanto a la anchura de la camioneta en general está bien, obvio será mejor para un niño pero yo voy acá bien sentado. Tenemos apertura totalmente eléctrica y acá tenemos la configuración de cinco pasajeros con la bandeja que viene incluida con el carro, nos dice cuánto espacio es pero si es las sillas las tenemos en esta posición que es una posición intermedia un poco más echadas hacia adelante son alrededor de 600-700 litros aproximadamente pero pues como ya les dije la marca no nos dice, no nos especifica el volumen en litros. Si ya abatimos la segunda fila da hasta 1500 litros lo cual está muy bien, acá bajo el piso realmente no tenemos llanta de repuesto únicamente el kit de reparación de pinchazos y el subwoofer, acá podemos anclar los cinturones, tenemos portavasos para los ocupantes acá traseros, los ganchos acá en esta parte baja y también nos vendría a hacer falta una luz porque pues no tenemos acá y en la puerta tampoco tenemos iluminación. La cerrada como ya les dije es totalmente eléctrica y quiero que vean ahora las plazas traseras para ver que realmente qué tan útiles son. Bueno acá realmente el acceso no es el mejor si tenemos en cuenta que la primer silla está un poco echada hacia atrás entonces esta no puede bajar perfectamente, habrá que recurrir a mover la silla un poco más, mover esa un poco más y acá ya sentaron. Acá realmente en esta configuración con las sillas en la mitad no quepo, si hecho está acá para atrás y la correría está a su posición más atrás, realmente nadie cabe o nos obligará sí o sí a echar adelante la segunda fila de asientos para que por lo menos un niño de alrededor de 8 o 10 años quepa acá perfectamente. La silla sí es bastante cómoda, es bastante blanda, tiene un reposacabezas, tiene cinturón de 3 puntos, por ese lado estamos ok, pero sí el espacio para piernas es la verdad algo reducido. Y que la bajada tampoco es que sea tan fácil. Bueno y ya manejando la X-Trail y Power realmente nos damos cuenta que la tecnología sí es diferente a lo que podríamos estar acostumbrados, tanto en un carro eléctrico como en un carro híbrido no enchufable, porque como acá tenemos los motores eléctricos transmitiendo toda la potencia a las llantas y no el motor térmico apoyado por el motor eléctrico, sí la sensación puede llegar a ser un poco diferente. En el lanzamiento nos dijeron que el motor térmico no tiene un régimen de revoluciones máximo como tal, sino simplemente se va a limitar a las 4.500 revoluciones por minuto por el tema de que es un generador. No es como en un carro híbrido no enchufable que si tiene por ejemplo caja de cambios, en este caso no tenemos caja de cambios, sino directamente el motor a combustión transmite la electricidad por decirlo así a los motores eléctricos y los motores eléctricos se la transmiten a las llantas. Ahora, eso en la vida real aquí se traduce a que estamos en un carro híbrido que tiene una batería algo pequeña, es de 1.8 kWh, que dependiendo de las características, tanto del terreno, de qué tan cargada está la batería y qué porcentaje de aceleración vamos a manejar con el pedal, vamos a poder circular en modo eléctrico o no. En este momento estamos acá en una bajada, está regenerando, el motor térmico está totalmente apagado, únicamente estamos usando acá el tema de la regeneración. Ya, si fuéramos a acelerar a fondo, ahí sí por obligación se prende el motor térmico y si nos vamos acá al modo EV, vamos a tener cierto momento de aceleración eléctrica y si ya el carro que necesita más potencia va a prender el motor térmico. En cuanto a consumos, esta cifra sí es la verdad bastante importante e interesante porque, pues, la gasolina está bastante costosa y este carro que toca tanquearlo con extra está promediando en después de 217 kilómetros, donde alrededor de 190 han sido en carretera, 6.7 litros a los 100 kilómetros, son más o menos 60 kilómetros por galón, que no está mal, pero la verdad puede estar mucho mejor. El día de lanzamiento tuvimos una prueba entre la represa del Cisga y el autódromo de Tocanticipá, logrando el mejor consumo y ese tramo fue el que manejé yo, alrededor de 30 a 35 kilómetros y realmente ahí, usando todas las opciones que tiene la camioneta, sí pudimos lograr un consumo interesante. Al final fue de 86 kilómetros por galón, pero fue principalmente en bajada, usando bastante el freno regenerativo, usando el modo V, el IP, el modo V eléctrico, realmente usamos todo y ahí sí pudimos lograr un consumo interesante. En esta prueba, que ya ha sido muchísimo más larga, con subidas, bajadas, tráfico en ciudad y demás, los 6.7 litros a los 100 kilómetros, puedan que ya no sean tan sorprendentes. Si nos vamos a que estamos en un motor 1.5 litros, ya que la camioneta pesa con los ocupantes y demás hasta 2 toneladas, sí puede ser un consumo muy interesante, pero si nos vamos a la parte teórica, donde lo que impulsa el carro son los motores eléctricos, sí el consumo puede llegar a tornarse un poco alto. Otra cosa, el carro se tanquea con gasolina extra, gasolina de 20 mil pesos aproximadamente y en esos 220 kilómetros que llevamos hasta el momento, hemos gastado un cuarto de tanque y un poquito más. La marca nos dice que en autonomía total puede llegar a ser más de 900, la realidad yo la veo bastante complicado. diría que puede estar en alrededor de 700, de pronto 750, si ya se lleva muy bien, pero lograr los 900, sí necesitará un piloto experto en carros eléctricos para lograr un consumo así. Otro de los detalles que la verdad sí me gusta del motor térmico, es que estamos hablando de un 3 cilindros y estos motores acostumbran a tener sonidos excesivos y se vibra un poco más respecto a los 4 cilindros, pero este no es el caso, realmente el motor es bastante silencioso y en ocasiones el motor está trabajando, pero es casi imperceptible. Acá estamos acelerando a fondo adelantando y tiene una muy buena respuesta, no va a ser un volador porque puede ser un solo 200 caballos de fuerza, pero para el tamaño y la masa del carro y en carretera la mueve como la debería mover, se siente bastante bien. Otro detalle que sí me gustó mucho es el tema de la tracción E-Force, porque en el autódromo nos limitaron un poco con el tema de la velocidad, pero realmente en carreteras se le puede sacar un poco más el jugo, tanto en seguridad como en velocidad de paso por curva, que la verdad está bastante bien. Eso sí, las llantas Dunlop chillan un poco más de la cuenta, pero tiene un muy buen agarre y ahí como se pudieron dar cuenta, pasamos por un pequeño sobresalto y en la camioneta puede llegar a sentirse la suspensión algo dura y en la parte trasera un poco seca. Bueno y aprovechamos que estábamos acá en un trancón de Bogotá para hablar del tema de las asistencias, porque esta versión Exclusive viene cargada de ellas. Tendremos control crucero adaptativo con mantenimiento de carril, pero este mantenimiento de carril no corrige la dirección en caso de que nos salgamos del carril, valga la redundancia, sino únicamente nos dará una alerta en el tablero y una pequeña vibración en el volante que nos indicará que realmente nos estamos saliendo, pero no nos va a corregir la trayectoria. El tema del control crucero la verdad funciona bastante bien, tiene tres modos diferentes de distancia respecto al carro de adelante, también tenemos alerta de colisión frontal con frenado autónomo en caso de emergencia, también está muy bien tanto por el precio como por el tamaño del carro y una cosa que me gusta bastante es que tenemos sensor de punto ciego en los espejos y también nos emitirá una alerta acá en el tablero. Junto con las cámaras de visión 360 también tenemos asistencia de tráfico cruzado. Cámara de velocidad reportada más adelante. Tenemos una cámara de velocidad acá. También tenemos asistencia de tráfico cruzado en la parte trasera, tenemos asistencia en la parte delantera donde si un peatón o un carro está avanzando adelante y por cosas del destino no lo vemos, el carro nos va a alertar y la verdad es una alerta bastante fuerte que a uno sí lo pone en alerta inmediatamente. En el Head-Up Display si tenemos activados ya sea la navegación o ya sea el tema del control crucero adaptativo, veremos una indicación respecto a la distancia en el caso del control crucero adaptativo con el carro de al frente y también la velocidad a la cual lo tenemos configurado, que en este caso pues ciudad 30 km por hora, acá vemos el 30 en color verde y la distancia con el carro de al frente. En la parte derecha veremos la velocidad en tiempo real que llevaremos en cada momento. Hablando un poco de las cosas que no me gustaron mucho de la camioneta, tendríamos el tema de la batería, porque realmente es una batería muy pequeña y el máximo recorrido que hicimos con una batería alrededor del 80% en modo 100% eléctrico hasta que se descargó completamente en carretera con velocidades entre 80 y 100 km por hora fue de entre 4 y hasta 6 km, fue lo máximo que logramos hacer en modo 100% eléctrico y realmente hay que jugar mucho con este carro para poder sacar los máximos kilómetros eléctricos. En la prueba llevamos 401 km recorridos hasta este momento, el consumo sí mejoró un poco, habrás de 6,8 litros a los 100 km, pero ya nos hemos gastado casi medio tanque. La primera en toda Colombia que se hace sobre la X-Trail y Power, recuerden, acá abajo van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales, a la reseña y nos vemos en una próxima con un vídeo nuevo, bye bye.